Rafa, ¿jugamos? Sí, hay que jugar al rey y al esclavo. Yo soy el rey, tú eres el esclavo. Ya aprendí a salirme con la mía. Por eso le pedí a McDonald's que hiciera la nueva magnética. ¡Rafa! La comida que quiero con la onda que yo quiero. McDonald's me encanta.